¿Vos, Rodri? ¿Cuándo es el streaming que hacen? Yo voy a hacer uno el primero de noviembre. Estamos preparando toda una... Es el show que hacíamos en Mar del Plata hace 10 años, que yo tengo una compañía que se llama La Risa Loca, y lo adoptamos grabando cada uno con su teléfono desde su casa, ¿viste? Y es una locura divina, ¿viste? Yo veo los resultados, estamos haciendo pruebas y todo. A mí me agarró cuando empezó todo esto, yo tengo una imagen de estar en la cama mirando la tele y mi mujer va diciendo, ¿qué te pasa que estás así? ¿Y cómo vas a hacer para vivir? Para pagar los impuestos y todo. Y lo primero que a mí me salió y me funcionó muy bien fue el Zoom. Yo arranqué a hacer shows por Zoom, cumpleaños que vos tenés, que se hace por Zoom, entra a Gaboneta y te cuenta 20 minutos de chiste. Y lo levanta. Se me fue el cumpleaños del mundo. Qué lindo que estaba. Todo el mundo, es espectacular. ¿Y lo estás haciendo ahora? Sí, claro. Hoy tengo cuatro a la noche. ¿Y la gente? Sí. Ah, bueno. Sí, porque son baratos, son muy baratos. ¿Cómo es la gente donde...? Rodrigo Gaboneta Shows, mi Instagram, ahí se conecta la gente, te agradezco mucho. Sí, es una experiencia nueva también, pero la vuelta con el mensaje de texto diciéndome, Rodrigo, la verdad que lo pasamos muy bien, que nos alegraste un montón. El Zoom tiene una característica que cada rato se produce en pausas. Viste, cuando estás con tu familia que escuchás, viste que de golpe hay unas pausas. En cambio, claro, cuando hay un coordinador o un animador, lo vas llevando. Claro. Así que arrancamos con el Zoom muy bien. Y después, bueno, los chicos de Cuarzo me propusieron hacer el streaming y para mí es una satisfacción, un orgullo, una alegría, así que estoy dedicado absolutamente a eso. También teatro con los autos, con Panam. Y bueno, yo cuando me dijeron de hacer streaming, que me llamó Marín, primero le dije, mirá, la teatralidad no se transmite. Mirá, ¿sabés qué? Al estrés me parece una fantástica idea. Olvidá. Pero bueno, yo aprendí que por ahí no es Chekhov, viste, es un pibe mirando a cámara y contándote un chiste. Es distinto. Claro. Viste, así que, bueno, sí, finalmente nos adaptamos. Y entraste al programa de Ido. También. El programa de Ido es muy feliz con Ido. Porque llega a todo el país, viste, lo ven mucho. La gente tiene un programa hermoso, que lo hace, vos ves que lo hace con el corazón, con mucho cariño, que cómo trata a la gente. Él es un amor, viste. Y bueno, se transmite. Igual de repente un furor con ese baile del pájaro, del mocado, no sé. Sí, el baile del pájaro yo lo hacía en los boliches cuando era chico con mis amigos. Me decían, digamos, no sé, a Sobremonte, a Mar del Plata y me decían, viste, todos así, todos muy chetos bailando. Claro. Me decían, Rodri, haz el pájaro, por favor. Mirá lo que es la vida, ¿no? 30 años después. Furor el pájaro. Y la gente me manda los videos de sus hijos haciendo el pájaro, viste, y vos pensás, los chicos están en su casa. Y yo te juro, yo voy al programa de Guido, vengo manejando, digo, vengo porque es el mismo lugar, les contamos a la gente que es tuyo mayor. Vengo manejando y digo, vamos a hacer reír a la gente que está triste en la casa. Claro. Juro que me pasa eso, siento eso. Viste, y después te lo devuelven, porque, viste, cuando llego a casa me pongo a ver los mensajes en Instagram, son un montón, viste. Y gracias por sacarnos una sonrisa en este momento tan difícil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!